La Casa de Papel es una de las series españolas más populares de su tiempo. Con 15 episodios ha dejado más que satisfechos a los espectadores, quienes hemos sentido empatía por los atracadores. Estrenada en el 2017 por Antena 3, el primer episodio logró una audiencia de 4 millones de espectadores. En España ya era muy popular, pero gracias a la plataforma de streaming Netflix, su fama ha alcanzado la fama mundial. Aún así, en la plataforma hasta la fecha solo podemos encontrar 13 episodios, episodios que fueron editados originalmente, es decir, los 9 primeros episodios de la serie se transformaron en 13. Esto se hizo con el fin de que el espectador internacional tuviera una experiencia diferente, pero creo que solo logró confundir a algunos. Para los que empezamos viéndola en Netflix solo nos quedaría esperar a que estrenen la segunda parte con los 6 episodios restantes, o verla por internet, no se lo digan a nadie. Hasta ahora solo se sabe que en Netflix Brasil estrenará la segunda parte el 6 de abril, y esperemos que también en el resto de países de Latinoamérica. Pero ahora pasemos a enumerar los siguientes datos, curiosidades y cosas extras de la serie La Casa de Papel. Netflix la hizo pasar fronteras. Si bien en España ya era todo un éxito, por esta parte del mundo aún no sonaba el nombre de La Casa de Papel. Y como ya es costumbre que Netflix compre títulos de series en las que ve un gran futuro, pues llegó a su catálogo. Con 13 episodios que en realidad son los 9 primeros que se vio en España, La Casa de Papel ha traspasado fronteras y muchas personas celebran su éxito. Para el espectador de habla inglesa, la serie ha sido llamada Money Heist. Recordemos también que hay otras series españolas que han alcanzado más renombre en el extranjero gracias a Netflix, El Ministerio del Tiempo y Gran Hotel por mencionar algunas. Mezcla de tres edificios. Quizá hayas escuchado que algunos directivos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han salido a defender su centro de labores. Y es que dicen no tener nada que ver con la serie La Casa de Papel. La tildan de mal ejemplo. Además, afirman que en la fábrica ya no se hacen los billetes desde hace buen tiempo. Entonces, está más que obvia la razón por la que la serie no usó la verdadera fábrica de moneda y timbre. ¿Y dónde se grabó? La fachada de la fábrica tomó como lugar la fachada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, el popular CSIC. Para el lugar de impresión del dinero, se usó la rotativa del diario ABC. En otras partes del interior se usaron las mismas locaciones de otra serie española de Alex Pina. Hablo de Vis a Vis. La locación estaba ubicada en el polígono industrial La Mina del Colmenar Viejo en Madrid. El color rojo. Los trajes, los teléfonos, megáfonos, los post-its y un sinfín de cosas más llevan el rojo en ellos. Es el color que predomina y esto tiene una explicación. Según Johann Goethe, los matices del color rojo evocan vitalidad, excitación, sangre y violencia. Y son algunas de las características que enmarcan la serie. El tic del profesor. Álvaro Morte es el actor que da vida a El Profesor, el armador, el titiritero de toda esta obra. Incluso su personaje es comparado con Walter White de Breaking Bad. Pero el dato curioso aquí es que el personaje de El Profesor ha tenido un tic con sus gafas. Álvaro no podía evitar acomodarlas con un rápido movimiento. Esto surgió porque el actor en la vida real no usa gafas, pero al final decidieron dejar ese entre comillas tic. Se iba a llamar. Alex Pina es el creador de la serie y tenía pensado titularla Los Desahuciados, haciendo alusión a que a todos los ladrones les habían quitado sus casas. Pero por razones más lógicas, la serie recibió el nombre de La Casa de Papel, porque es el lugar donde se fabrican y almacenan los billetes. Gracias por el dato, señor Obvio. Furor en Brasil. En Sudamérica la serie ha logrado una gran popularidad, especialmente en Brasil. Los fans brasileños no han perdido el tiempo y en uno de los carnavales del país, el disfraz más usado fue el traje rojo con las máscaras de Salvador Dalí. Pero aquí no termina esto. El crack brasileño Neymar ha compartido en Instagram que pasó un fin de semana enganchado a la serie en Netflix. Azúcar de una bala. Recordemos la escena del primer tiroteo. Esto nos lleva al episodio número 1 de la serie. El equipo de producción tuvo la genial idea de que los cristales que volasen por los aires fueran hechos de azúcar. Se consiguió que los terrones de azúcar tuvieran un efecto de cristal, que es lo que dejaba la bala al reventar. Como dato extra, las armas de fuego solo expulsaban aire y fueron realizadas por profesionales con máscaras para dar más realismo a la primera escena de acción. Inspirado en Perros de Reserva. La película de Quentin Tarantino, Perros de Reserva, fue usada de inspiración para el creador Alex Pina, quien decidió que los atracadores se llamen por sus apodos, que eran nombres de ciudades. En la cinta de Tarantino, seis criminales son contratados para un trabajo, pero lo hacían desde el anonimato llamándose por nombres de colores. Las cifras no mienten. Aunque en España no consiguió un apoyo total de la audiencia, a nivel mundial la serie ha ido mucho mejor. IMDB la ha situado en el puesto 22 de las series más populares, pasando a The End of the Fucking World, The Big Bang Theory y The Crown. Detrás, pero también delante de la escena. Los que estaban detrás de cámaras también han querido aparecer frente a estas. Es el caso de Alejandro Bassano, uno de los directores de la serie. Estuvo a cargo de cuatro capítulos y en el episodio final apareció como un doctor serbio que es llamado por el profesor para salvar la vida de Moscú. El primer ayudante de dirección, Daniel Higuera, también hace su aparición. Es el primer vendedor que entrega las cintas de vigilancia a Raquel Murillo, cuando ésta trata de descubrir la ubicación de El Profesor. Billetes falsos. Algo que no podía faltar en la serie era la gran cantidad de billetes, pero ¿cómo se hicieron tantos? La producción de la serie usó las rotativas del diario ABC de España. Las rotativas son grandes máquinas para imprimir periódicos. Y ese fue también el material en el que se imprimieron los billetes, en papel periódico. Inspiración en Matilda. El mal temperamento de Tokio la lleva a ser expulsada del grupo, pero su agresiva decisión la pone de nuevo dentro. Su aspecto físico seguro te recordó a alguien, ¿no? El personaje está inspirado en Matilda de la cinta León el Profesional. Natalie Portman encarna a Matilda en su primer papel cinematográfico. Apodos diferentes. Los nombres de algunas ciudades del mundo juegan un papel muy importante en la serie, pues son los apodos de los ladrones más famosos de España. Pero en un primer momento los apodos de Oslo, Moscú y Nairobi iban a ser otros. Oslo iba a ser llamado Valencia, Moscú era Chernóbil y Nairobi era Camerún. Al final no se quedaron con los apodos, pero se usaron luego para nombrar a los planes del profesor. Enfermedad creada. Berlín es el personaje más alabado por los fans y la crítica de la serie. Pedro Alonso es el actor que le da vida. Su personaje sufre de una rara enfermedad degenerativa llamada en la serie la miopatía de Helmer. El nombre en sí no existe, pero hace énfasis a la miopatía mitocondrial, la cual provoca desgaste de los músculos y es consecuencia de una mutación en la mitocondria del ADN. Música que conecta. La música, soundtrack o banda sonora juega un papel muy importante en toda obra audiovisual, y esta serie no fue la excepción. Algunas de estas pistas musicales se conectan directamente con el mensaje y la esencia de la serie. Es el caso de la melodía que toca el profesor para Raquel. Se trata de una pieza musical de la película The Sting o El Golpe de 1973, cuya trama gira en torno a una gran estafa. Y desde luego, no podía faltar el tema Bella Ciao, canción partizana compuesta por grupos civiles revolucionarios en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje deja claro el deseo de revolución, enfrentamiento y nostalgia. 52 veces el primer episodio. Todo el equipo de producción de la serie La Casa de Papel hizo un trabajo muy arduo. Tanto fue que para el episodio piloto se hicieron 52 versiones. El robo y actuaciones tenían que ser perfectos y por eso es que el primer episodio te engancha. También hubo momentos como cuando Tokio conoce al profesor, que a pesar de durar apenas un par de minutos, demandaron más de 5 horas de rodaje. Como ven, la serie no deja de sorprendernos aún después de haber finalizado. Sin duda, el primer proyecto de ficción del creador Alex Pina superó sus expectativas. Incluso no descarta un spin-off, ya que comenta que hay muchas cosas que robar en el mundo. El grupo podría llegar a la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Quién sabe? Sin más, déjame saber lo que piensas en los comentarios. ¿Sabías de todas las curiosidades? ¿Conoces otras que no estén en el video? ¿Qué esperas para comentarlas? Es necesario que me sigan en las redes sociales de la descripción, o si no, activaré el plan Chernobyl. No te olvides de suscribirte para más videos de tus series favoritas. Nos vemos en la fábrica de moneda y timbre. ¿Tú has estado viendo? ¡Gracias!